Una de las comunidades más interesantes en el horror contemporáneo, es la Fundación SCP. Bajo las abreviaturas de su proceso de asegurar, contener y proteger a la raza humana de todo tipo de amenazas en este y varios otros mundos y universos, existe un inmenso catálogo de ya sea, entidades, lugares, objetos, y cuanto otro tipos de especies que han sido descubiertas y muchas veces, imposibles de contener. Con más de 6000 SCP catalogados por la Fundación, existen unos cuantos que han sido descritos por científicos y soldados en la Fundación, como increíblemente terroríficos, y ya que existen cientos de SCP considerados como material de pesadillas, este no será el único top. Estos son 7 aterradores SCP no tan conocidos. Varios SCP usan variadas técnicas para influenciar al personal de la Fundación. Algunos son clasificados como Cognito Peligroso. Es decir, que se les advierte no ver una imagen del SCP porque tras verlo, sentirá sus peligrosos efectos secundarios. Este es el caso de un SCP que por la seguridad de la humanidad, no está confirmado que existe, pero circula una sola peligrosa imagen de él. Este es el caso de SCP-1812. Por obvias razones, no voy a mostrarles una imagen de 1812, pero sí puedo describirles qué es. A simple vista, es un asteroide que tiene un aspecto similar a nuestra Luna, aunque un poco más diminuto. La única imagen fue tomada por un súper dedicado astrónomo estudiando en una universidad en Nueva York. Esta persona se encerró y barroco completamente en la azotea de la universidad tras el descubrimiento de 1812, escribiendo una incontable cantidad de notas. En las notas describe cómo la ciudad de Nueva York estaba al parecer completamente inundada en un viscoso líquido negro, y que todas las personas con quien se topaba eran alucinaciones. La Fundación SCP puso cartas en el asunto tras recibir la noticia de que el astrónomo intentó construir un bote, hecho a base de un aire acondicionado, para según las notas, embarcarse en el mar de Nueva York. El astrónomo cayó hacia su muerte tras saltar desde la azotea de la universidad. Los efectos secundarios de SCP-1812 son activados tras la mera mención del mismo. Tras que ustedes han escuchado la mención de 1812, serán capaces de notar, con un cielo despejado, a 1812 orbitar por el cielo, algo que no eran capaces de hacer antes, y los efectos son bastante peligrosos. Si ven el asteroide, tal como le ocurrió al desafortunado astrónomo, empezarán a ser víctimas de fuertes alucinaciones. Las alucinaciones más fuertes son la percepción de que gracias al efecto gravitacional de 1812 en la Tierra, verán que los niveles del mar son más bajos cuando hay marea baja, y más altos cuando hay marea alta. Esto es obviamente una alucinación, pero no serán capaces de racionalizar eso en el momento en que los afecte. Tendrán la percepción de que todas las áreas costeras y ciudades cerca de playas y mares estarán completamente inundadas de un extremadamente viscoso líquido negro. En caso de que vivan en una zona costera y estén cubiertos de este imaginario líquido negro, necesitarán de equipo respiratorio como los usados para buzos para sobrevivir, porque si no, el líquido seguirá subiendo hasta cubrirlos por completo, asfixiándolos hasta la muerte. Aunque en realidad estén en tierra firme. No me hago responsable si deciden buscar la imagen. Hace muchos años, una pequeña ciudad en un lugar redactado por la Fundación disfrutaba de la vida cotidiana. La ciudad era tan pequeña que absolutamente toda la población de la misma se conocía entre ellas. Las familias se conviven los unos a los otros, y uno de los lugares en la que se juntaban más seguido, era en un parque con juegos infantiles. Los padres y madres de cada uno de los pequeños conviven mientras los niños se divertirán. Una de las atracciones favoritas de los niños y niñas era un largo tobogán de tubo de metal en la que los niños a menudo la usaron, menos en el caluroso verano, por supuesto. Pasó el tiempo en el pequeño municipio cuando los niños de muchas familias empezaron a desaparecer en velocidades alarmantes. El número de niños desaparecidos aumentó en una escalofriante manera, que captó la atención de agentes locales pertenecientes a la Fundación SCP, que decidieron echar un vistazo. Gracias a entrevistas que agentes de la Fundación, haciéndose pasar por agentes de la policía local, hizo a los padres de los niños desaparecidos, fueron informados que la última vez que estuvieron con sus hijos fue en el parque en la que la zona de juegos se encontraba. Descubrieron que la última vez que los niños fueron vistos fue antes de deslizarse por el largo tobogán metálico, y la Fundación empezó a investigar a fondo cómo funciona, y a dónde fueron los niños. Este tobogán fue clasificado como SCP-1562, y empezó a ser investigado por la Fundación por mandar personal clase D dentro de él. Se descubrió que el personal entraba y salía del tobogán sin ningún efecto, excepto si se deslizaban boca abajo con sus brazos en sus espaldas. Tras deslizarse en esa posición, desaparecían. Con grabadoras de audio, podrían seguir escuchando a los sujetos de prueba, aparentemente en un lugar extremadamente cerrado, un lugar que no logran discernir nada, además con escaso aire. Describen cómo estaban completamente rodeados de roca o tierra por todos lados. No tenían suficiente espacio para levantar la cabeza o mover los brazos, y no podían avanzar. Incluso deslizándose con una cuerda, ésta se rompería también, haciéndolos incapaces de regresar. Sin duda, un lugar no apto para claustrofóbicos. La influencia que pueden tener las anomalías contenidas por la fundación tienen un potencial tal que podrían afectar a no solo nuestra humanidad, sino futuras generaciones también. La memoria de personas son la base en la que se basan pensamientos críticos para una próspera raza humana. Y todo eso puede ser destruido gracias a un solo SCP. El puesto número 5 de esta lista no es una entidad con forma física, sino que es una especie de anomalía que se manifiesta a través de la mente de las personas que afecta. En resumen, es un pensamiento, una memoria que se esparce de persona en persona infinitamente. La primera vez que se descubrió este fenómeno fue cuando el 85% de los prisioneros en una cárcel en el sur de Indiana, Estados Unidos, compartían el mismo recuerdo de estar en un parque, y que además estaban acompañados por un mejor amigo. Cada prisionero afectado recuerda haberse peleado con su amigo y separarse en caminos distintos en el bosque, hasta que vagamente recuerden a una niña en la que se topan en el parque. Recuerdan que la niña tocaba su hombro y le preguntaba cosas como, ¿Me recuerdas? ¿O ya acabaron el proyecto? Lo único que los prisioneros logran ubicar del recuerdo es el suceso con el hombro, y el nombre de la niña, que era Lily Beselka. Originalmente se pensaba que este SCP solo se transmitía a través de las memorias de personas afectadas con el mismo recuerdo, estar con un amigo en un parque, se crea un argumento, y se encuentra con Lily Beselka. Gracias a un miembro de la fundación, el Dr. Vanderbilt, que tras intentar arreglar unos errores ortográficos en el artículo original de este SCP, SCP-3002, empezó a editar ciertas partes de la investigación, redactando que el nombre no era Lily y que este la conocía desde la infancia. El Dr. Vanderbilt fue cuestionado por la agente Replay, encargada de mantener los récords y archivos de cada SCP de la fundación, y se descubrió que la sola mención de 3002, provocaría la infección de esta anomalía a personas a través de texto, audio y video. El Dr. Vanderbilt se le fue administrado amnésicos y fue reubicado, pero la agente Replay cambió por completo, no actuando como de costumbre según sus compañeros de trabajo. Semanas después de la entrevista con Vanderbilt, la agente Replay sufrió un accidente de auto, y fue visitada en el hospital por un agente, ahora encargado de investigar el susodicho SCP. La agente Replay ignoraba cada una de las preguntas acerca de sus recuerdos, y el encuentro concluyó que Replay estaba contaminada con SCP-3002, y se le fue administrada inyección letal. Rápidamente fue clasificado como Keter, la clase a SCP que son imposibles de contener, y más en este caso, que cualquier persona que sabe o escucho una mención de la memoria, tiene que ser eliminado de cualquier manera, incluyendo a sus seres queridos, ya sea amigos, familia, conocidos, etc. Se intentó buscar una forma de combatir el efecto memético de SCP-3002 con un contraataque amnésico llamado Proyecto Lete, anteriormente llamado Procedimiento Beselka, en referencia al nombre de la niña en la memoria infecciosa. La fundación recibió información sobre el proyecto y se envió agentes a investigar el sitio E, para encontrar una instalación que según pertenece a la fundación pero no existe historial del sitio. Montones de papeles y documentos fueron quemados, decenas de computadoras sin discos duros, pero se nota que todo ocurrió relativamente reciente. Se descubrió un montón de papeles quemados en una oficina y se logró recuperar una carta que explica que se tiene que cancelar el Proyecto Lete ya que hubieron problemas de comunicación con la niña. La carta describe como el cuerpo de la niña está conectada a una especie de máquina, lo que causa menos actividad motora y corporal. La niña tiene un odio a los investigadores tal, que se infringe daño a sí misma para sabotear el proyecto. El equipo de agentes tras investigar más a fondo las instalaciones, encontraron un teatro para cirugías, junto con pesado equipo usado en neurocirugías. Documentos médicos y cinturones amordazados en la cama de cirugías fue encontrados, indicando que Lily estaba consciente cuando era víctima de tan brutal acto. El paradero de Lily aún es desconocido, pero se sospecha que hasta el día de hoy, sigue siendo víctima de este grupo haciéndose pasar por miembros de la fundación para crear algo que jamás haya sido creado, con un poder inmensurable. La guerra contra SCP-3002 todavía está en proceso, y quien sabe cuándo se podrá detener a Lily, así como Lily empezará a manipular tus memorias ahora mismo. La carne que odia, es una infección biológica. de clase Keter que infecta a cualquier criatura con la que entra en contacto. Esta infección clasificada como SCP-610 trabaja para asimilar toda la vida en el área circundante en sí mismo, incluso llegando a reemplazar su entorno por completo. Se desconoce el origen exacto de SCP-610. Los registros muestran que actualmente está aislado en una pequeña área cerca del Lago Baikal en el sur de Siberia, aunque actualmente se desconoce cómo comenzó o si existe alguna forma de cura. La infección por SCP-610 primero parece ser una especie de irritación de la piel, similar a una erupción. Esto eventualmente comenzará a causar costras en todo el cuerpo, antes de provocar la muerte de las personas infectadas. Si bien este proceso generalmente toma un par de horas, el calor intenso puede acelerar el proceso hasta 5 minutos. La siguiente etapa, que ocurre aproximadamente 5 minutos después de la muerte, el individuo infectado se levanta, sus funciones vitales regresan a dos o tres veces la normal para un humano y el tejido que cubre el cuerpo se reforma y comienza a mutar. En este punto, la mutación se produce al azar, incluida la elongación de la cabeza, el crecimiento de extremidades adicionales y, en algunos casos, el cuerpo se arraiga a los objetos, extendiendo la sustancia carnosa a través del área. La Fundación ha realizado no menos de seis misiones para determinar qué está sucediendo exactamente en el área de SCP-610, de las cuales al menos dos involucraron el uso de humanos vivos. Las áreas sobre el suelo que SCP-610 ha asimilado están todas conectadas a grandes esferas carnosas, creadas a partir de una multitud de individuos infectados y no infectados, tanto humanos como animales. Esta esfera controla a todos los infectados dentro de un área grande. Sin embargo, la principal fuente de infección es una gran piscina subterránea de lo que parece ser una versión líquida de SCP-610. Cerca de esta piscina hay una iglesia abandonada donde, al tocar la campana de la iglesia, entrarán varios infectados de piel roja, sugiriendo algún tipo de sentido religioso y, posiblemente, un sacerdocio entre los infectados de SCP-610. Después de la quinta misión, la Fundación está desarrollando una forma de erradicar y contener a SCP-610 para siempre. Oculto en un profundo bosque en Polonia, el puesto número 3 de esta lista está bajo constante supervisión de soldados de la Fundación, con la orden de disparar a cualquiera que intente entrar e incluso salir de este SCP. El fin justifica los medios, y esta orden es por seguridad de la humanidad para no esparcir lo que sea que esté dentro de SCP-823. Antes de ser prioridad de la Fundación, SCP-823 era un parque de diversiones relativamente popular en la época. Esto era antes de una increíble serie de eventos catastróficos ocurridos en el área. Variedad de accidentes e inexplicables fenómenos llevó a la muerte de tanto visitantes como personal del parque, algunos víctimas de muertes horrendas. Tras entrar en el túnel del amor, una pareja quiso pasar un romántico momento a través de la lenta y calmada atracción. El personal escuchó grito pocos segundos de que la pareja haya entrado al túnel, con linterna en manos, el personal fue horrorizado tras el descubrimiento de que la desafortunada pareja han muerto siendo fusionadas entre sí en maneras inimaginables. Una persona vistiendo una botarga de la mascota del parque. A Pipo, tras hacer feliz a los niños, empezó a sentir algo mal. Era común que personas con botarga sientan deshidratación tras horas dentro de un pesado traje en medio del día, pero esto era diferente. El hombre en la botarga empezó a tratar de quitarse la máscara del hipopótamo sin éxito, asustando a familias mientras el pobre hombre intentó romper el traje para salir de ahí. Incluso con ayuda del personal, era imposible sacar al sujeto, quien terminó sofocando hasta su muerte. En la autopsia del sujeto, se encontró una especie de tejido en su tráquea, pulmones y boca, que era similar al tejido usado en la botarga. 15 personas se subieron a una de las atracciones principales del parque, la montaña rusa Triller Chiller sin saber que sería lo último que harían. Tras pasar por un espiral de la atracción, todas las 15 personas fueron decapitadas por fuerza bruta. Lo interesante es que según testigos del accidente, las muertes no ocurrieron al mismo tiempo, sino que las personas fueron decapitadas en pares, empezando con la pareja de enfrente hasta la de hasta atrás. El parque fue abandonado tras un evento llamado por la fundación como el Domingo Maldito, en la que 231 personas fallecieron y 7 fueron heridas. Este evento llamó la atención de la fundación SCP y decidieron tomar cartas en el asunto tras enviar al escuadrón RO-71 a investigar la zona para obtener información. La misión fue un total fracaso, ya que la mitad del escuadrón murió de maneras horribles, y todas fueron suicidas. Un agente tras métodos desconocidos, manualmente removió mayoría de sus dientes por la fuerza, seguido de ingerirlos, rompiendo sus pulmones y tráquea. Un segundo agente removió toda la pólvora en toda la munición que llevaba, ingiriendo toneladas de pólvora en sus intestinos y estómago. La peor muerte fue la del general del escuadrón en la que según el documento original, su causa de muerte fue y cito, por entrada sexual forzada a través del ojo izquierdo, resultando en insuperable trauma cerebral. Te dejo a ti las interpretaciones. Según los miembros del escuadrón que lograron escapar del parque con vida, todo esto ocurrió con una música usada en viejos parques de diversiones viniendo de un lugar desconocido ya que no tuvieron tiempo de deducir de dónde venía exactamente el sonido. Desde ese trágico evento, el parque de diversiones está bajo total monitoreo de la fundación, estableciendo un perímetro considerado como la zona roja, la zona en la que los efectos suicidas son presentes, y se está considerando la demolición del parque mediante bombas atómicas, sin embargo se ha negado la propuesta ya que hay poblaciones cercanas. Hasta el día de hoy, el parque todavía sigue en pie, y recientemente se ha descubierto que la zona roja ha estado expandiendo últimamente. Uno de los SCP más impactantes y peligrosos yace en el segundo lugar por sus terribles consecuencias, y además porque este SCP es un sirviente de una entidad muchísimo peor que tiene la capacidad de erradicar el mundo. Esta entidad es considerada uno de los más terroríficos porque es imposible combatirlo, y logró escapar de la fundación, destruyendo millones de vidas en formas inimaginables, pero al momento en que estés cerca de él, lo recordarás como un primo lejano que no recordabas del todo. Solo lograrás recordar su nombre como el Primo Johnny. SCP-2852, Cosine Johnny, o Primo Johnny, se trata de un ser misterioso, aparentemente no sapiente, que visita bautizos, bodas y funerales disfrazado de un familiar inexistente llamado Primo Johnny que será recordado por todos los presentes a pesar de no existir y que provoca eventos anómalos y actos de violencia y canibalismo, lo que en última instancia conduce a que todos los asistentes mueran, se vuelvan estériles o se conviertan en asesinos violentos poco después. Cualquier intento de evitar esto prohibiéndole la entrada fallará, ya que SCP-2852 simplemente se teletransportará a la iglesia. El Primo Johnny se manifiesta solamente en eventos de religiones católicas, como bautizos, bodas y funerales. La manifestación de 2852 en estos tres eventos son clasificados por la fundación como eventos azules para bautizos, eventos blancos para bodas, y la peor, eventos negros para funerales. Hasta este punto te aseguro que la descripción de estos tres eventos nunca saldrá de tu cabeza. Durante un evento de nivel azul, SCP-2852 aparecerá como un congregante durante un bautizo y actuará como el tercer padrino del niño. Aparte de la presencia de un tercer padrino, la ceremonia continuará con normalidad hasta que el bebé baje a la pila bautismal. Cuando el bebé salga del agua bendita, se notará que la capa superior de la piel del bebé se despegará rápidamente, mostrando al bebé cubierto de un profundo rojo sangre. Los padrinos rápida y violentamente, arrancarán parte de la piel roja del bebé y se la comerán, aunque el bebé no sienta ningún dolor en absoluto. La ceremonia terminará entonces y SCP-2852 desaparecerá. Después del evento, es muy probable que el bebé muera dentro de los próximos seis meses y, si sobrevive, desarrollará múltiples trastornos de personalidad y se involucrará en un comportamiento destructivo, como abusar de los animales. Los padrinos y los padres biológicos quedarán estériles y se suicidarán dentro de cinco años. Cualquier otra pareja presente tendrá mortinatos o asesinarán a sus hijos justo después de que nazcan. Cualquier niño presente que haya pasado de la adolescencia y esté expuesto al canto de las cigarras tendrá un estallido violento, que a menudo los llevará a matar a transeúntes al azar. Todo esto se debe a la influencia de SCP-2852. Durante un evento de nivel blanco, SCP-2852 aparecerá durante una boda como padrino de boda. La ceremonia continuará con normalidad hasta que se intercambien los votos matrimoniales, momento en el que SCP-2852 les dará a los novios variedad de herramientas que usarán para sacar sus propios dientes sin ningún signo de dolor. Luego se les entregarán los dientes, que se comerán, y el novio vocalizará un canto de cigarra que ensordecerá a la novia y a los del altar. En la recepción, SCP-2852 se convertirá en el padrino y dará un discurso en un idioma desconocido, aunque todos los feligreses de alguna manera podrán entender y reaccionarán con fuertes emociones. Luego le dará a la pareja un obsequio en la cual se encuentra cabello humano, 13 cigarras muertas y 23 dientes humanos. Aproximadamente dos años después del evento, la novia y el novio se divorciarán como resultado de violencia doméstica. Los niños nacerán desfigurados y todas las personas casadas durante el evento quedarán estériles. Todos los niños involucrados evitarán las relaciones románticas y la mayoría se habrán suicidado a los 18 años. Este es el resultado de la interacción con SCP-2852. En eventos negros, el primo Johnny se manifestará como el elogio durante un funeral. Durante el incomprensible discurso, la persona más cercana al ataúd producirá un cuchillo y drenará toda su sangre, vertiendo en el ataúd abierto. Esta acción será repetida por todos los demás participantes, excepto 2852. 2852 y todos los demás participantes en el funeral producirán una canción de cigarra, y justo después, 2852 vomitará una mezcla de sangre, lana y cigarras muertas en el ataúd. Luego, la ceremonia continuará con normalidad. En el velatorio SCP-2852 vomitará otra mezcla de sangre, lana y cigarras en una mesa cercana, que todos los presentes comerán salvaje y rápidamente. Finalmente, SCP-2582 se desnudará rápidamente y se acostará en la misma mesa en la que vomito la asquerosa mezcla de fluidos, antes de ser brutalmente canibalizado por los asistentes. El primo Johnny no reaccionará mientras cada uno de los miembros arrancan cada uno de sus partes del cuerpo para ser devorado hasta que no quede nada él. Todo esto mientras cantos de cigarras son producidos por algunos miembros en el velorio. Debido a la influencia de SCP-2852, todos los participantes en un evento de nivel negro se volverán estériles y la mayoría se divorciará, se alejará de sus familias o se suicidará. El canibalismo también es común en los participantes de eventos de nivel negro, y 6 de cada 10 niños que asisten intentarán asesinar a sus padres. Hasta el día de hoy, el primo Johnny todavía sigue suelto. La revolución industrial es un punto y ya parte en la historia de la humanidad. El exponencial crecimiento de la tecnología empezó a dar sus primeros pasos con innovaciones de ingeniería, vehículos comerciales, trenes, etc. Pero como ocurre con cualquier éxito, hay personas que también quieren sentir el éxito y la fama de estas máquinas automáticas y pensaron en enganar a personas con supuestas máquinas que en realidad eran controladas por humanos. A finales del siglo XVIII, una máquina llamada el Turk, se promocionaba como una máquina de ajedrez automática que en realidad era controlada por una persona escondida dentro del cuerpo de donde se suponía que estaba el motor para mover las piezas. Este es el ejemplo más famoso en el historial de máquinas de ajedrez, sin embargo, existe una máquina descubierta por la fundación que tiene una historia impresionante. Una máquina de ajedrez antigua fue descubierta por la fundación a finales de los 90, en un laboratorio abandonado debajo de una universidad en Inglaterra. La máquina lucía de la era victoriana, compuesto de cuatro objetos. Una tabla de ajedrez, 32 piezas de ajedrez, un motor debajo de la mesa usado para mover las piezas, y finalmente un traje de samurai del siglo XVIII. La cualidad interesante es que las piezas de ajedrez estaban compuestas de hueso humano. Además, la mesa de ajedrez estaba conectada junto con el motor, en lo que parecía ser un sistema tanto como mecánico como biológico, que controlan los imanes en el tablero de ajedrez a base de una especie de tejido cerebral. Tras investigar periódicos locales rusos de la época, se descubrió que a mediados del siglo XIX, las dos hijas de un prodigio en el ajedrez desaparecieron sin dejar rastro, y que las autoridades nunca lograron capturar al responsable. Esta máquina de ajedrez se usaría como una atracción para el público, eso sí, si pagaran para jugar contra el automatón. En cuanto al traje de samurai, se presume que solo es usa cosméticamente, normalmente puesto en el lado opuesto del tablero relativo a la persona contra la máquina. El motor tiene cinco niveles, ordenadas con números romanos del 1 al 5. Esto representa la velocidad y dificultad del automatón. Una vez que la mesa de ajedrez estaba en manos de la fundación, se empezó a investigar. Personal clase D era usada para jugar contra la máquina. Se reportó que el personal sufría una especie de ansiedad tras intentar mantener contacto visual con el samurai. Nada raro ocurría con el automatón tras las cuatro primeras velocidades. Sin embargo, tras activar el motor a máxima velocidad, las piezas de ajedrez empezaron a hacer movimientos ilegales, además de moverse más bruscamente. Las piezas de ajedrez se movían en todos lados, colisionando varias veces danadolos significativamente. Las pruebas se cancelaron después de ese incidente. Exactamente cinco minutos después de haber ocurrido el incidente, cada uno de los miembros presentes, recibieron por correo electrónico un archivo ejecutable, junto con una imagen en el cuerpo del correo. La imagen ha sido redactada por la fundación por los efectos secundarios que produce a cualquiera que vea la imagen. Ver tal imagen por más de dos horas, producirá ansiedad severa, dolores de cabeza, insomnio, y alucinaciones auditivas como risas distantes de niñas pequeñas. Tras este correo, la fundación aplica un protocolo en la que la mesa de ajedrez debe estar encerrado en una jaula Faraday, y que no haya ningún dispositivo capaz de conectarse a internet, ya que el mecanismo usado en el tablero le da el poder de manifestarse el tele y al clima. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!